Como parte de las diversas actividades educativas y artísticas que se realizan al interior de los centros escolares de todo el estado, fue este día cuando tocó el turno al Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho, ser sede del Encuentro Regional de Teatro de Centros Escolares, recibiendo estudiantes de otros centros ubicados en diferentes puntos de la entidad, mismos de donde se elegirá la mejor participación para representar a Puebla a nivel nacional, esto según expuso la profesora María Erlinda Durán Blancas, directora del bachillerato matutino. Dentro de los eventos culturales tenemos declamación, danza, oratoria y teatro, entonces hoy al Centro Escolar de Teciutlán le tocó ser sede de las regiones del estado de Puebla, ahorita nos visitan cuatro centros escolares más y nosotros somos cinco escuelas que participamos en este evento, el que salga ganador se va al evento nacional. ¿De dónde visita más? Nos visitan dos centros escolares de Puebla, que es el Gustavo Díaz Ordaz y el Gregorio de Gante, el de Acatlán que es el licenciado Benito Juárez y el de Chignahuapan que es el centro escolar Vicente Guerrero. ¿El caso de los alumnos de Teciutlán, cómo se han ido preparando para participar? Mire, nosotros tenemos un director de teatro que es el arquitecto Guillermo Solís Aburto, él tiene ya un desempeño de muchos años porque ustedes saben que nosotros manejamos aquí también en CUTEA, entonces desde inicio de clases él va preparando al grupo de teatro para los dos eventos, tanto para el de Intercentros como en CUTEA. Mencionó que para el caso de este encuentro se trata de obras cortas con una duración aproximada de 15 minutos, donde la apuesta debe contener un contenido y un mensaje positivo para la juventud, montando escenografías móviles, mismas que puedan dar la facilidad de movimiento e interpretación en el escenario, siendo el principal objetivo ganar dicho concurso para el cual se han preparado por varios meses. Ser los ganadores, bueno, eso quisiéramos, aunque bueno, hay calidad en los centros escolares, hay calidad en cuanto a las obras y además que traen diferente modalidad porque son temas libres. Hoy el Centro Escolar de Teotihuacán presenta la historia del teatro en México, esa es nuestra obra, historia del teatro en México, donde van a hacer una reseña de cómo se formuló el teatro hasta la actualidad y así cada uno de los grupos traen diferentes horas con diferentes modalidades. ¿La premiación únicamente consiste en pasar a la fase nacional o hay algún reconocimiento? No, aquí les entregan a ellos una presea, una medalla al grupo ganador, al primero, segundo y tercer lugar y de ahí ya el grupo que se va al nivel nacional, bueno, se prepara verdad, lógicamente para ir a un evento pues de más calidad, de más responsabilidad, pero al final de cuentas está en Teatro Estudiantil de media superior. ¿De qué hora se va a llevar a cabo el evento? Este evento está programado de diez y media más o menos, digamos, a una y media de la tarde, por los tiempos que se dan para el cambio de escenografía entre obra y obra. Para la celebración de este evento se contó con la participación de estudiantes, docentes, padres de familia y ciudadanía en general que gustan del teatro y que cedieron un tiempo para poder apoyar a las escuelas, contando con un jurado conformado por personajes que se han convertido en íconos del teatro en esta ciudad, esperando los mejores resultados. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.